¿Sí? Sí, soy en la bar Que me querían hacer una entrevista para el periódico Vale, sí, ahora mismo le punto Nací en Viena el 9 de noviembre de 1914 Fallecí en Estados Unidos el 19 de enero del 2000 Con 16 años empecé a estudiar la carrera de Ingeniería A los 3 años lo dejé para ser actriz A los 18 tuve un matrimonio de conveniencia Con un empresario de la industria armamentística Abandoné la carrera artística y retomé los estudios de Ingeniería Que me sirvieron para diseñar la comunicación inalámbrica Más tarde permitió el desarrollo de la tecnología wifi Y si con eso le vale, así está Sí, bueno, adiós